La conducta del estado venezolano ha sido de negación, todas las instancias, Defensoría del Pueblo, Conantel por ejemplo niega la presencia de cinco emisoras de la guerrilla colombiana en Venezuela, pero nos sorprende que la Zodiacure en el mes de mayo hizo una operación de desmantelamiento de una de esas cinco emisoras. Sorpresa para nosotros que hemos monitoreado nuevamente el estado pure y esa emisora sigue al aire, o sea, fue todo un show para, digamos, minimizar el impacto de nuestra denuncia de la solicitud del bloqueo de cinco emisoras que violentan el espectro radioeléctrico venezolano y que Conantel permanece indiferente frente a este tipo de comportamiento. Hoy le estamos entregando al Fiscal General de la República los mapas satelitales de las poblaciones donde hay asentamientos del Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano, específicamente en el estado Falcón y en el estado Lago. Pero no solamente eso, le estamos consignando al Fiscal incluso fotografías de dónde o cómo operan estos campamentos o estos asentamientos. Si ustedes pueden observar, por ejemplo, hay unas casas de madera que están ubicados de manera, digamos, permanente y también tenemos otras que no son tan permanentes que son, digamos, de movimiento. Ahora, ¿en qué zonas del estado Falcón y del estado Lara están ubicados estos asentamientos? De manera específica, Fundarredes ha sistematizado que en las zonas de San Miguel, Moro Duro, Siquisique, Urdaneta, en el estado Lara y en el estado Falcón en las zonas de Alambiques, la Sierra de San Luis y Churuguara. Que estos asentamientos de la guerrilla en el estado Lara y en el estado Falcón buscan acelerar actividades de contrabando, de contrabando de extracción, de contrabando de minerales que son, digamos, contrabandeados de manera ilegal como el oro, como el diamante, como el coltán. Y tiene estos campamentos y estos asentamientos del ELN en los estados Lara-Falcón como objetivo geoestratégico las islas de Bonaire, de Aruba y de Curacao. Ya las poblaciones cercanas en el estado Lara y en el estado Falcón a estas zonas que he señalado están siendo afectadas por la extensión, por la desaparición de personas, por el reclutamiento de venezolanos e incluso por la contratación de manera indirecta de venezolanos que desarrollan este tipo de actividades ilícitas. Muchos adolescentes, muchos jóvenes que hoy han abandonado las aulas tanto en el estado Lara como en el estado Falcón participan de estas actividades que desarrolla la guerrilla colombiana, ojo, no en la frontera, en plena costa. Incluso la penetración que han tenido con los pescadores de la costa venezolana, del estado Falcón, es importante. Básicamente, la guerrilla colombiana está contratando a este tipo de personas pagándoles en moneda extranjera para que desarrollen actividades ilícitas que coordinan, que dirigen los grupos irregulares colombianos en territorio venezolano. Esta es una denuncia más. ¿Cuál es la expectativa que tenemos desde Fundarredes? Que no sea una denuncia más archivada y encarpetada en este edificio de cemento que parece indiferente frente a la actuación de estos grupos irregulares colombianos en Venezuela. Días atrás resultaron muertos tres militares por la actuación del Ejército de Liberación Nacional en Puerto Ayacucho, en el estado de Amazonas, y el Ministerio Público ha guardado silencio frente a este tipo de cosas. En el mes de julio y en el mes de agosto, en el estado Zulia, operaron los grupos irregulares colombianos, el Ejército de Liberación Nacional, dejando caídos a varios funcionarios de las Fuerzas Armadas, y el Ministerio Público, frente a esto, sigue guardando silencio. Estamos hablando de más o menos unos diez grupos irregulares. Estamos hablando de la guerrilla del ELN, del EPL, la FARC en sus dos presentaciones. Tanto la disidencia de la FARC que ha tenido en los últimos días, no solamente la Constitución como movimiento político, incluso en espacios públicos venezolanos. En Santa Cruz de Aragua, por ejemplo, en la Casa de la Cultura se constituyó la FARC como movimiento político, donde se hicieron presentes a altos funcionarios del gobierno nacional e incluso de las Fuerzas Armadas. Hay registros fotográficos, hay un trabajo que hicieron periodistas venezolanos en esta reunión. Pero además, Rodrigo Granda vino hace unas dos o tres semanas a darle cuerpo a ese movimiento político. Pero la disidencia de la FARC y Fundarredes allí ha hecho un trabajo de investigación bien importante. Por cierto, que en las próximas horas está saliendo nuestro boletín número 9, sobre un nuevo grupo guerrillero en Venezuela que se llama el Colectivo del Pueblo o Colectivo de Seguridad Fronteriza, que es dirigido por la disidencia de la FARC. Entonces, tenemos al ELN, EPL, la FARC en dos organizaciones. Estamos hablando ya de cuatro grupos guerrilleros. Estamos hablando del Frente Bolivariano de Liberación, el FBL, que opera básicamente en el estado Apure, Barinas y la zona sur del estado Táchira. Además de esto, los grupos paramilitares, los rastrojos, los urabeños, las águilas negras, los botas de caucho y las botas negras. ¿De cuántos estados estamos hablando en donde está el...? Mira, las operaciones de los grupos irregulares colombianos en este momento operan en más de 14 estados. Y estoy convencido que las investigaciones que estamos llevando adelante, en este momento, la presencia indirecta de la guerrilla supera más estados del país. Estados como Huarico, por ejemplo, donde estuvo Rodrigo Granda, hablando de paz, un señor que tiene las manos manchadas de sangre y de la violencia en Colombia. El canciller de la FARC viene a Venezuela a hablarnos de la paz. El estado Huarico, donde aún no hemos monitoreado la presencia de equipos de los grupos irregulares, estamos seguros que allí es uno de los estados nuevos que cuenta con la actuación de estos grupos al margen de la ley. Finalmente, hemos considerado nosotros que el gobierno nacional fue en la guerrilla colombiana un brazo armado para la defensa de la revolución. Señor Tarazona, incluso ayer Jorge Rodríguez decía que Colombia había pedido permiso a Venezuela para el tránsito de la FARC y el EGLN. ¿Esto quiere decir que ellos están aceptando la presencia de estos grupos acá? Sí, es un reconocimiento indirecto. Fíjate que cuando el propio ministro de la defensa, hace unos días atrás, él solicita, él le pide, él casi que le implora, váyanse por favor. Y nuestra posición desde Fundarrea ha sido contundente. Ministro de la defensa, usted no tiene que impedir que se vaya. Es su responsabilidad, es su competencia constitucional garantizar la soberanía de los venezolanos. Pero sobre todo garantizar el derecho a la vida, que hoy en los estados fronterizos, donde operan con mayor volumen estas organizaciones, no está garantizado. Donde no está garantizado la libertad de pensamiento, donde no está garantizado incluso ni la libertad económica, en los estados fronterizos, hasta un mototaxista paga vacuna a los grupos irregulares. El enfrentamiento entre estos grupos irregulares por el control de territorio ha dejado un número importante desaparecidos en el transcurso del año. Esa es la razón para que desde Fundarredes hablemos con claridad y con contundencia que el estado venezolano tiene que garantizar la vida, que en este momento no lo está haciendo, por ser permisivo, por ser complaciente, e incluso por respaldar la presencia de este tipo de organizaciones. Usted hablaba de 14 estados. De carácter, de carácter, de carácter, de carácter, de carácter, de carácter. ¡Gracias!